¡Somos un colegio pequeño, pero aprendemos en lo grande! ¡Estamos con vos por aprender! ¡Aquí todos somos maestras y maestros! ¡Nuestra aula es nuestro entorno! ¡Vamos a la piscina! ¡A patinar sobre hielo! ¡Vamos a esquiar! ¡Vamos a montar en bici! ¡A montar a caballos! ¡Vamos a conciertos! ¡Vamos a museos! ¡Hacer encuentros con nuestras amigas unitarias! ¡Hazamos excursiones por las montañas! ¡Estamos en las ondas con radio estuches abiertos! Calderenas, aunque es una escuela pequeñita, tenemos la suerte de que la comunidad educativa es muy participativa y en todas las actividades que proponemos se mojan y se meten hasta el fondo y incluso son ellos los que promueven muchas de las actividades que aquí se hacen. Así que, en definitiva, somos una gran familia. ¡Gracias! 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 Gracias.